Tiene la pelota en dirección ahora de Mauro Méndez, este se va apoyando ahora con César Araujo, la perdida de Araujo, buena marca de Torque, ojo con esta, se viene Sebastián Guerrero, por derecha viene Lucas Rodríguez, ahí la va recibiendo Lucas, se metió en el área, ¡remató! ¡Gol! 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 Del Montevideo, City Torque, Lucas Rodríguez, buena recuperación en la mitad de la cancha del equipo celeste, salieron como una tomba hacia adelante, pelota controlada por Sebastián Guerrero, abrió el sector derecho, se metió Lucas Rodríguez dentro del área, sacó un latigazo cruzado, vence la resistencia de Mauro Silveira, gritele, festejele, ahora gana Torque 1 a 0. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y en el momento que veníamos diciendo que era un partido de ida y vuelta por el lado de Montevideo Wanders, por el lado de Montevideo City Torque, el que pega primero es Torque con este gol de Lucas Rodríguez, muy buena combinación con Sebastián Guerrero, dos delanteros importantes que tiene el equipo celeste, gana Torque 1 a 0 y por ahora se va llevando los tres puntos. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.